este fue un domingo diferente en San Pedro Sula para los hinchas del Olimpia, para los blancos que celebraron con sus jugadores el título en el día con Cacaf y además presenciaron del superclásico Antemotagua que quedará marcado para la historia y es que el equipo de Pedro Troglio goleó 4-0 a los de la Tota Medina si, escuchen bien 4-0 en el estadio Morazán y es nuevo líder del torneo Apertura, el primer gol del partido lo marcó Gabriel Araujo si, el mismo que fue héroe de los blancos en Alajuela, marcó de tiro libre en el minuto 52 gol de Araujo para marcar la diferencia blanca en el marcador, era el 1-0 el segundo llegó por medio de Jerry Benson en el minuto 55 gol de Benson que terminó su racha de no marcar goles en el torneo y ponía el 2-0 luego venía quien más si, 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 el jugador más valioso de la liga con Kaká, venía Michael Chirinos para anotar el 3-0 en el 62 gol del Chirinos después de una gran jugada Araujo rezaga y Chirinos define no podía faltar el último el de Jorge Álvarez el cerebral mediocampista olimpista en el 79 marcaba el 4-0 y con reverencia a su afición ponía el 4-0 final para que Olimpia disfrute a lo grande que ganó la liga con Kaká y que le dio una paliza Motagua en el superclásico del fútbol de Honduras ay por cierto ahora es nuevo líder del torneo apertura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!